Josep Ruhl de Convergencia. ¿Cómo cree que puede estar llevando la base social de Convergencia que su debilitamiento esté fortaleciendo a un partido como la CUP que se define como antisistema? No es debilitamiento. Los ciudadanos de Cataluña decidieron... Los resultados electorales son los que son y han perdido apoyo. No hemos perdido apoyo. Yo niego la mayor. No hemos perdido apoyo. No hemos tenido la mayoría suficiente que requeríamos. Pero la ciudadanía de Cataluña dice que la independencia no la van a gestionar ustedes. Los Junts Palsí lo tendrán que hacer con la CUP. Por tanto, nos tenemos que poner de acuerdo. Ayer llegamos a un acuerdo que es muy importante, es muy trascendente, de inicio del proceso. Ahora nos gustaría culminar este proceso con la votación de un nuevo gobierno. Y nos gustaría que Artur Mas fuese el presidente que gestionase este gobierno. Uriol Junqueras, en este proceso que están ustedes empezando ahora, ¿es necesaria sí o sí la figura de Artur Mas como presidente? En cualquier caso, es nuestro candidato. Es el candidato que nosotros nos pusimos de acuerdo en defender. Es tan legítima como la posición de otras formaciones que tienen otros candidatos. Y por lo tanto, de lo que se trata es de llegar a un acuerdo. Y nuestro candidato, insisto, para que usted no me repita la pregunta, es el presidente Mas. Innegociable. Nuestro candidato es el presidente Mas. Antonio Baños, de la CUP. Muy buenas. Además, hoy se vota la investidura del señor Mas. ¿Ustedes siguen manteniéndose en que no van a apoyar el nombramiento del señor Mas como presidente de la Generalitat? Sí, sí, claro. ¿Innegociable? Hoy votaremos que no, claro. ¿El jueves? Y el jueves también votaremos que no. Por lo tanto, ya... O sea, que luego nos queda hasta el 9 de enero para que ustedes negocien. Claro, puedes venir aquí todas las veces que quieras a preguntarme. ¿Hay algo que pueda ofrecerles Jumpel, sí, para que ustedes acepten al presidente Mas? Nosotros tenemos como máxima y le hemos mantenido siempre la discreción en todas las negociaciones. Entonces, ¿cómo comprenderás? Lo que no voy a hacer es vía televisiva poner condiciones, ni decir... Nosotros eso no lo hacemos, ni filtramos información, ni decimos cosas que no debemos. Por lo tanto, mantenemos... Bueno, es algo que ya han dicho. No, no, por lo tanto, si ahora te dijera una serie de condiciones, lo que estaría es modulando o influyendo en una negociación, una posible negociación, por lo tanto... ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes aceptasen al señor Mas como presidente? Nosotros lo que hemos dicho, y volvemos a insistirlo, es que entre más sí, más no, y se ha acabado el procés, vamos a anticipadas, en medio hay un inmenso campo de trabajo, no solo de personas, sino de formas, de fórmulas, en las que tenemos encuentro, podemos tener encuentro y aparte tenemos tiempo, tampoco nos ponen nerviosos. El último día es el 9 de enero, y por lo tanto, en fin, desde las investigadoras de hoy hasta el 9 de enero, hay sitio, hay tiempo, hay espacio, hay personas y hay fórmulas e ideas como para llegar a un acuerdo y llegar a un gobierno. ¿Estarían dispuestos a sacrificar la figura de Artur Mas en favor del procés, si la CUP así lo exige? No, porque para ganar el procés necesitamos los mejores activos. Una negociación que tenga como objetivo sacrificar activos que nos permiten llegar al objetivo final no tiene sentido. No vamos a sacrificar al presidente Mas porque nosotros creemos que el objetivo de la independencia es posible. Vale. Le voy a decir algo que me acaba de decir del señor Rull de Convergencia. Espero que sea bueno. Que el señor Mas es innegociable como presidente de una futura generalidad, siempre que sea dependiente de su apoyo. Bien, ellos dicen cosas a través de la prensa, nosotros no. Bueno, ¿la prensa puede llegar a la deducción de que entonces vamos a elecciones anticipadas? Con esta postura que le acabo de comentar del señor Rull y sabiendo lo que dicen ustedes. No, porque si el último día para ir a la elecciones anticipadas es el 9 de enero y estamos en el día 11, ¿qué haríamos todos estos meses? Quiero decir, ustedes ya me... ¿Estarían perdiendo ustedes el tiempo y el resto de los catalanes? No, no podríamos ir de vacaciones, ¿no? Por lo tanto, no, no puede ser, no puede ser. Si no se ponen de acuerdo la CUP y Junts per el sí, se vuelven a unas nuevas elecciones. Es un escenario incontemplable. ¿No lo han pensado? No, nosotros no queremos que haya unas nuevas elecciones, estamos seguros que habrá un acuerdo, trabajamos para que haya un acuerdo.